Tendría que decir que no A todo lo que estoy sintiendo A este amor que no tengo derecho A este amor que ha llegado de tiempo Tendría que arrancarme la piel Que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme este lago Cambiarme de mundo, cambiar de planeta Pero no puedo, es que no quiero Por más que te apartara mi pensamiento Siempre a ti regresaré Y es que no puedo, no puedo, no puedo Y es que no quiero, no quiero, no puedo Por más que te apartara mi pensamiento Siempre a ti regresaré Tendría que arrancarme la piel Que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme este lago Cambiarme de mundo, cambiar de planeta Pero no quiero, pero no puedo Por más que te apartara mi pensamiento Siempre a ti regresaré Y es que no puedo, no puedo Y es que no quiero, no quiero, no puedo Por más que te apartara mi pensamiento Siempre a ti regresaré Pero no puedo, no puedo Pero no puedo, es que no quiero Por más que te apartara mi pensamiento Siempre a ti regresaré Pero no puedo, pero no puedo Y es que no quiero, no quiero, no puedo Por más que te apartara mi pensamiento Siempre a ti regresaré Quiero, no quiero, no quiero, no puedo Ya está tan cerca de mí la huella de tu deseo Pero no quiero, no quiero, no puedo Es imposible vivir si no tengo el calor de tu cuero Pero no quiero, no quiero, no puedo Se revuelca mis ansias pensando en volver a hacerlo Quiero, no quiero, no quiero, no puedo Soy como un esclavo de tus caprichos de sexo Pero no quiero, no quiero, no puedo ¿Cómo te voy a apartar de mí si estás metida en mi adentro? Pero no quiero, no quiero, no puedo Cada día que pasa más necesito tu aliento Pero no quiero, no quiero, no puedo Eres luz que me hace falta y cuando tú llegas me siento Pero no quiero, no quiero, no puedo Tócame este corazón que cariño es lo que quiero Pero no quiero, no quiero, no puedo Si necesito tu amor para sentirme contento Pero no quiero, no quiero, no puedo Que va, no quiero, no puedo